Y hoy en nuestra sección se rompe el techo de cristal vamos a hablar de un emprendimiento social. Voy a estar con Carolina Parra, quien nos va a contar de ese sueño que hizo realidad, Pasa Luz. Pues bienvenida Carolina, qué bueno tenerla acá en negocios. Paola, muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar acá hablando de emprendimiento. Hablemos entonces de su emprendimiento social y por qué específicamente sobre la luz. Paola, porque durante el tiempo que he ejercido mi carrera como diseñadora de iluminación, aprendí que el sol es incluyente y no discrimina por que seas, por tu color de piel, no discrimina por tu orientación sexual, simplemente el sol sale y se vuelve a esconder de la misma manera para todos. Entonces de esta manera empecé a replantear cómo iba a enfocar mi carrera profesional en un emprendimiento que fuera para todos, como todos los días, así como lo hacía el sol. Háblenos un poco de Pasa Luz. ¿Qué es Pasa Luz? Una anécdota muy especial. Fue un día que estábamos en una comunidad haciendo una jornada de voluntariado y nos cogió la noche y cuando íbamos regresando yo me caí y me fracturé estos dos dedos. Cuando me paré, estaba muy, 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 muy preocupada porque inmediatamente me paré, vi que subía una mujer con un bebé en los brazos. Entonces dije, este bebé, si hubiera estado en mis manos, estaría muerto. Inmediatamente cuando me levanté dije, aquí no hay iluminación en la noche. Depende de las fachadas de las casas y de las bombillas que decían encender. Entonces ahí fue cuando todo el grupo con el que estábamos decidimos encontrar una solución innovadora para resolver este problema de iluminación nocturna. Y así nació Pasa Luz. Y así nace Pasa Luz en esa comunidad, pero comienza a expandirse, a irradiar. ¿Qué es lo que pasa, Carolina, en el mundo cuando comienzan a llamarla a diferentes escenarios, a diferentes espacios en México, en diferentes países, para que usted contara su historia, no solamente de emprendimiento, emprendimiento social, sino también como mujer al frente de una organización? Bueno, sí, hemos tenido la oportunidad, la gran oportunidad de ser invitados especiales en paneles internacionales a hablar de la importancia de la iluminación con el enfoque pues de solución innovadora. Estuvimos en México, en este momento estamos trabajando y tenemos unas estrategias muy interesantes para replicar el proyecto en otros lugares del mundo como Argentina, Chile, Estados Unidos. Tenemos grandes oportunidades para seguir creciendo. ¿Y cómo funciona? Porque cuando usted dice es que esto realmente tiene que tener un impacto social y es que la luz tiene que estar, que las personas puedan acceder a este recurso que es fundamental de que estamos hablando, porque uno podría decir, pero como un emprendimiento que tenga que ver con iluminación, si eso son grandes corporaciones, grandes compañías, ¿qué es lo que hace Pasa Luz al respecto? Es muy sencillo, Paola. Nosotros nos apropiamos del recurso que tenemos, que es el sol, y con esto funciona, una luminaria que sus componentes son panel solar, batería, un controlador y una bombilla. Entonces lo que hacemos es que vamos a las comunidades, hacemos una transferencia de conocimiento, les explicamos, les enseñamos cómo es el, cómo se arma, cómo se instala y ellos mismos son quienes lo hacen. Entonces, ahí hay algo bien importante y es esa transferencia de conocimiento, cómo realmente se quiere que no sea un negocio, sino que la comunidad misma aprenda a tener su propia luz, a instalar, a estar haciendo el mantenimiento, ¿no? Sí, para nosotros es muy importante que ellos sean su propio activo para su propio desarrollo. Entonces, lo que hacemos es tener unos talleres importantes con ellos, donde los empoderamos, donde les enseñamos que es muy fácil acceder al sol, que sale todos los días, cómo con nosotros, porque somos un equipo con la comunidad, ellos hacen una parte del trabajo y nosotros hacemos otra. El activo fundamental son ellos. Eso es lo más importante, o sea, paz a luz no puede existir si no está el componente de comunidad. Y este emprendimiento comienza por una historia de vida personal, un momento quizás oscuro, de depresión. ¿Qué es lo que pasa a Carolina en su vida que le permite replantearse, reenfocarse e incluso tomar todas las energías y comenzar su emprendimiento? Sí, Paola. Fue un momento realmente que yo lo describiría como oscuro. Fue muy oscuro, estuve muy triste, muy deprimida, a causa pues como de la muerte de unos seres queridos. No quería nada, hasta que un día ya como que toqué fondo emocional y espiritual y decidí pararme de la cama, parar de victimizarme y dije yo soy capaz y empecé a recurrir como toda esa fuerza interior. Y a buscar mis pasiones. ¿Qué me interesa? ¿Qué me apasiona? ¿Qué quiero hacer? Entonces decidí trabajar por los demás. Pues decidí que siempre, y hay un recuerdo muy bonito y es que cuando era pequeña yo le decía a mi mamá que por favor que me regalara, que me llevara a la Cruz Roja. Entonces mi mamá me decía, claro, pero ¿qué te vas a ir a hacer allá? Y yo, mami lo que sea, barrera, trapejar, pero yo me quiero ir para la Cruz Roja. Ella me decía, no, 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 prepárese primero y se regala cuando quiera, prepárese, aprenda algo en la vida. Entonces ahí recordé esa anécdota como en ese momento tan difícil y conocí a una persona maravillosa que se llama Camilo Ruiz. Con él empecé todo este tema de mi gran sueño pues como de acercarme al tema social. Él me ha enseñado muchísimo y de la mano hemos construido este proyecto tan bonito que se llama Pasa Luz. También encontré un grupo de jóvenes maravillosos que se llaman Global Shapers. Hacemos parte de otra iniciativa del Foro Económico Mundial que se llama Global Shapers. Nosotros con Global Shapers buscamos mejorar el estado de nuestra ciudad a partir de iniciativas como Pasa Luz. Caro, finalmente, ¿cuál sería ese consejo para las personas que están viendo tu entrevista y dicen yo también quiero emprender? Busquen sus pasiones, busquen lo que los hace vibrar y sentir feliz. Hay que acercarse a las personas que te brindan esa energía positiva y te dan ese impulso para seguir. Alimenten el cuerpo, el alma y el espíritu, como diría uno. ¿Qué es lo que me está rodeando? ¿Cuáles son esas imágenes que estoy viendo, eso que estoy escuchando, esas conversaciones que estoy creando para que realmente sean potencializadoras y no que me estén frenando? Ese podría ser entonces un consejo final desde Negocios en tu Mundo. Pues de verdad que muchísimas gracias a Carolina Parra. Hoy en nuestra sección de Se Rompe el Techo de Cristal. Paola, muchísimas gracias por la invitación. Es un programa muy especial y qué rico hacer parte de él. Este es Negocios.